Música 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 Se entran, 30, 40, sin darte cuenta Y molestan Molestan porque tenemos mercancía Que no se puede No se, no puedes trebar barril Entonces después no la puedes coger Porque te puede picar Música Música Por lo general todos los carros se pinchan Porque es tan intenso el cangrejo Que todos los carros se pinchan Entonces nosotros en la carretera Nos ponemos en la carretera Y reparamos esta rueda De esta forma que Que estás viendo aquí Que es una forma muy práctica Muy buena Y garantiza Música 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 Música